se lo pudo revivir. Doctor, ¿y qué le pasa a usted? Digo, porque ustedes están en todos lados, pero afloran los rasgos humanos, aflora la persona que también tiene familia, ver morir a un papá, recién destacábamos, ¿no? Todos los posteos que hizo su joven mujer. Y que tengan en cuenta, Andino, que los equipos también quedan golpeados. Quedan muy sensibilizados porque tratan en lo posible de hacer lo máximo para devolver a la vida. Más tratándose de este tema, creo que después nos enteramos que era por robar un celular, aunque sea por cualquier cosa, pero eso es una puñalada mortal. Claro, claro. Digamos, por las características, ¿usted cree que...? No, es mortal, es mortal. Esto es mortal.